¿Qué tal son las esmeraldas como alternativa de inversión? Vamos a hacerle esa pregunta a nuestro invitado Alejandro Restrepo de Joyaria Mercurio. Bienvenido Alejandro y bueno, vamos a hablar de ese interesante tema. Pues es un tema realmente apasionante para nosotros. Tratamos de tener un liderazgo natural frente a las esmeraldas colombianas. No solamente por la pasión, sino que sabemos que es un bien que debemos difundir. Lo tenemos en nuestro país. Anteriormente había una tendencia a las esmeraldas, fue desapareciendo con el tiempo. Pero ahora vemos un resurgimiento precisamente en ellas porque tiene una cantidad de connotaciones especiales que las estamos dando a conocer nuevamente en nuestro país. Vamos a contar entonces justamente por qué invertir en esmeraldas. Bueno, las esmeraldas colombianas son las más apetecidas en el mundo. Y cuando tienes una demanda tan importante en el mundo, pues hay que estar atentos porque es una oportunidad para todos. Sobre todo este gremio que maneja las esmeraldas colombianas, es importante resaltar básicamente todas las características que tiene esta gema de interés a nivel mundial. Su precio normalmente es ascendente, nunca baja de precio y por las características de la misma gema, pues tiene un interés profundo la esmeralda colombiana por su calidad básicamente. ¿Qué debería tener muy en cuenta una persona que quiera invertir en esmeraldas? Bueno, como todo bien, es necesario que reciba la experticia. Las personas que puedan guiar una compra, es muy importante que vayan a un sitio especializado. No solamente el conocimiento, sino que hay que ir sumando estrategias como los... Tener los certificados especiales, solamente de las mismas tiendas, sino también de los laboratorios que validan esta calidad. Hablemos sobre la iniciativa del Museo de la Esmeralda como una iniciativa que es generación de educación en torno al tema. Bueno, a nosotros nos emociona profundamente esto, Juan Carlos, porque hay que visibilizar y nosotros como empresarios debemos poner nuestro grano de arena frente a este tema. Ya es la tercera exhibición de las esmeraldas a través del museo, donde vamos educando paso a paso y profundizando los conocimientos frente al origen de las piedras, de dónde salen, dónde nacen, cuál es su conformación geológica y su morfología. Todo lo que tenga incidencia con el conocimiento de la gema, pues ahí estamos dispuestos para enseñar un poco más. Hablemos, Alejandro, sobre la importancia de la legalidad a la hora de incursionar en un negocio como el que tiene que ver con la joyería. Bien, Juan Carlos, este liderazgo va precisamente en esa línea de la formalización porque, pues, como todos sabemos, es una tendencia que a nivel mundial ya compararnos con todos los mercados y los mercados están con la tendencia a tener más esa legalidad porque nosotros tenemos desde toda la cadena productiva, cada vez tenemos que ir formalizando para tener una presencia a nivel mundial y educar, pues, esa parte empresarial a nivel nacional que debemos estar en esa línea. Eso da credibilidad también a nosotros como país. ¿Cómo funcionan ustedes como gremio y qué actividades están haciendo ahí para promover la esmeralda colombiana ante el mundo? Básicamente, a través de la interconexión de todos los programas que hacemos a través de las corporaciones, a través de las instituciones como FENALCO, ir capacitando a través del SENA, por ejemplo, también, de toda la cadena productiva, los talladores y el gremio joyero en general, desde la fabricación, pues, y la exposición de las hemas como joyas. ¿Qué desventajas habría de invertir en esmeraldas? Porque como hay un lado bueno, pues, también, seguramente, tiene algunos aspectos negativos. Tendríamos que empezar a estudiar cuál es el negativo porque yo no lo he visto, no lo conozco y espero que nunca exista. Bueno, la parte negativa sería que las minas se acaben, que no haya, pues, una posibilidad de seguir disfrutando para el mundo, pues, este mineral tan hermoso porque un producto que genere constantemente riqueza entre la cadena productiva, riqueza a nivel energético, por alguna razón, pues, nos entregó la diocidencia a este mineral en nuestro territorio. Las esmeraldas nunca bajan de precio, pues, lo único negativo sería que se escaseen o que se acaben y no tener dinero para comprarlas. Claro que sí. O sea que es una inversión que, cuando yo quiera salir de ella, puede ser líquida fácilmente. Bien, Juan Carlos, ese es un tema que lo hablamos en todos los niveles, con los amigos, con la familia. Esperamos, pues, que no sea tarde para muchos de las personas que nosotros conocemos en general y el pueblo colombiano, que se dé cuenta que esa es una oportunidad porque ya el mundo lo sabe, ya muchas personas en el mundo vienen a comprar esmeraldas a Colombia y, bueno, la idea es que no se acaben para que no nos toque irlas a comprar al exterior. Alejandro, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante de las esmeraldas como una buena alternativa de inversión. Agradecemos, pues, esta invitación para difundir este tema tan importante, la esmeralda colombiana. Este es un momento histórico donde estamos reviviendo realmente la calidad y la cualidad de esta gema tan apetecida en el mundo que la tenemos en nuestro territorio. Muchas gracias por la invitación. Esperamos, pues, estar nuevamente con ustedes. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.